Música 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 acompañando por allá, para la familia Zamora, claro que sí, compadrito, es para el Dron, compadrito, esperan que sí, saludos para toda mi gente, compadre, yo por acá, sí, acompañando, compadrito, che, vamos a continuar, estamos todos, saludos, compadrito, ándale ahí, saludos para, Isabeles, compadre, también ahorita sabe, compadre, para Guillermito, compadre, saludos, saludos, acá está el Dron, compadre, saludos, ándale pues, ahí nos pueden seguir en las redes sociales, compadre, también a nosotros, porque nos ha grabado unos videos bien chacas, compadre, ándale pues, estamos, porque vamos a seguir avanzando, compadre, ándale pues, compadre, por acá nos van pidiendo, el Dron, San Pablo, las Isabeles, los evitas, se están pidiendo, vamos a ir agarrando, cortecito, tenemos varias por delante, vamos a ir complaciendo, poquito, poquito, compadre, el paciente también, ahorita sale, ándale, compadre, ándale pues, se llama por acá, el Dron, San Pablo, las Isabeles, ahorita enseguida, compadre, el pacientazo también, los evitas, solicitados, compadre, ándale, compadre, ándale pues, tómale, compadre, ándale pues, tómale, compadre, tómale, saludita, saludos también, que anda con las pilas, al millón, compadre, también a toda la raza, que anda acordeando, saludotes, que ahora sí, que se vengan esos tonos, ya compadre, para empezar a acordear, ándale pues, compadre, ándale pues, compadre, ándale pues, compadre, vamos a continuar por acá, con más de los colegas, siempre, radio de San Pablo, compadre, quiero que se arranque, compadre, compadre, aquí me siento a cantar, al pie de un verde más sano, un rollo de San Pablo, y el sar a cantar, al garaje, aquí me consigue, y ahora, un rodeo de San Pablo, y el fraigo cuarenta tonos de San Francisco, Roma, y ahora quiero disfrutar el teayor, don Julián, Los poros vas a fumar un sube mejor y un sorrillo Que todos van a jugar las fronteras de Trujillo No llegó el récord, no llegó ni sobre el trillo Llegó buscando el conto a todos los de Trujillo Patera de Cabrales que fue el que más reflejó Con un machete grabado de conto se le acercó Me dice el récord, yo por usted no lo digo Pero si le dieres algo así la hallará conmigo Me pongo el zaparacho, cayeron muertos y heridos Que así termine esta fiesta, llenando entre amigos Pensado de esa catedrica, tú tienes muchos corridos Esto pasó ahí el caballo municipio de Prestigio Ándale, así nomás, así nomás, quedó compadre Los de San Pablo, los semitas se lo estaban pidiendo Y que no pueden faltar en esta bonita tardecita Por acá, para la raza que anda pinceando A la raza pinceadora, compadito, buenos saludos cordiales Al compa Pipis, compadito Ahí saludando a la familia por acá A la familia Barraza, compadito Ándale, vamos a ir avanzando con más semitas Por acá, con un semitas que nos estaban pidiendo Que nos estaban solicitando, compadito El pacientazo, los semitas solicitados, compadre Ándale, para la raza, por ahí creen que nos estaban pidiendo La muerte en un coleadero, también ahorita salen los semitas solicitados Comparito, también nos estaban pidiendo las isabeles Ahorita, con mucho gusto, salen de esos semitas Antiguitos, pero bonitos, compadre Ándale, pues, compadito, ahorita salen todos esos semitas Que nos están pidiendo Ándale, pues, compadito, se vamos a complacer de una vez Este bonito semito, compadre Ándale, está, compadita, que nos la estaba solicitando, compadre ¿Cómo lo vamos a dejar, va a ver si nada más, compadre? Ándale, claro que sí Se llaman las isabeles, compadre, chuy Vamos a llevar, vamos a llevar Corazón de una palma nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y de corazón alegre Al saltar un arroyo de los de las obras de los labores Pintaba cabellos de oro, no se se perdió a Isabel Y ven, querida, ven y a pasar hasta mi corazón Y por mucho que tú lo digas, no hay ninguna satisfacción Y ven, querida, ven y a pasar hasta mi corazón Y ven, querida, ven y a pasar hasta mi corazón No responderás que yo me casaría mañana. Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil. Yo me casaría contigo primero por recibir. Esa es la canción, es la canción de la Isabel. Es linda como una rosa y tan bella como un clave. Ahorita con mucho gusto va a salir, compadre. Y una vez, compadre, vean, estamos para complacer acá. Ándale, pues. Saludos a toda la raza de Cantuna, compadre. Los sabora. Saludos también. Ahí, compadre. Enrique. Enrique Pinzón, compadre. Saludotes. Y tómale, compadre. Tómale, que ya hace rato lo veo con esa, compadre. Compadre. De ahí, para mi Beto Padilla. 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 Vamos a ir avanzando. Si ama el paciente, compadre. Se la ponemos para la raza que anda pinzando. A la raza pinzando, la compadre. Así nomás dice. El paciente dice. ¡Eh! ¿Cuál es la vida? Cuál es la vida? Cuando existe el certidumbre. Y crezca. Dabela, cuéntame, 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 cuéntame. Su pieza el doctor. Hasta mi cuerpo arriba. Quisita sin enterar. Una se quedó por migo. Nunca se iba a desmobrar. Una estan con el sombra. Y otra al mar desfigurada. El doctor me viene en camino, de seguro ya no se puede Esperar sin ser y adiós, pero no sabe que me pasaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba 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 Si el año está pagado, va a curarme con sangre La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma torno, el perro del secundero, como da que el peor En el cuarto, el doctor ya está llegando, la pareja en el camino Paciencia y el perro del tiempo, no irá la suficiencia No me entiendes, no me entiendes, un sejado se a morir Y en el cuarto, el que se siente tiempo arrepentir Y en el tiempo, el café, el tiempo de despedir Andes y compañeros, nos hay que ver el paciente, los temita solicitado para caer sobre esta visita y para la grasa que anda coleando compadre para todos los colegas de los proyectos está pidiendo lo están presentando comparito para la rosa piseadora compadre ándele compadre creo que sí para la rosa que está piseando a mi compa chiripa compadito cuánto me gusta este rango que hicimos a la cuesta compadre compadre está pidiendo también está pidiendo que abierta los llanos ahorita con mucho gusto están pidiendo que están solicitando para compadre se lo enviamos así nomás con baritón no Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo, eres chiquita y bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita, y así como esa que vos, pareces a más bonita La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestros días Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.